Vamos a conversar en este momento con un invitado muy especial. Se trata de Emanuel, Emanuel Tejada, que es nutriólogo, pero también es diabetólogo. Tiene ambas especialidades. Vamos a hablar con Emanuel acerca de cómo disfrutar de las actividades navideñas sin exceso, sobre todo que en las fiestas, en esta época, la azúcar anda al mil por mil. O sea, todo lo que a ustedes le obsequian, le dan, le brindan, es dulce. Entonces, ¿cómo lidiar con eso, Emanuel? Buenos días. Muy buenos días, Amado y Francis y Silvio. Julio, perdón. Mi motivo de estar aquí es porque los pacientes diabéticos son vulnerables y vienen estas fiestas y ellos creen que no pueden disfrutar de las comidas que se pueden realizar en estas fechas, de las fiestas, de las reuniones familiares. Y venimos a dar una oportunidad de que sí se puede disfrutar, sí se puede comer. Hay opciones saludables para los diabéticos y para todas las personas en general, pero sin excesos. Y eso es lo, como decía, los niveles de azúcar en estos tiempos andan altos porque tenemos una tendencia a muy alta ingesta de carbohidratos. Y estas cenas navideñas están altas en carbohidratos totalmente. Arro, pasta. No quiere decir que no participe de la cena, sino que tenga control. Tener control. Y también elegir algunos alimentos bajos en carbohidratos. Y el tema de los ejercicios. Los ejercicios en estos tiempos, las personas todos toman vacaciones hasta enero. Sí. Pero sí. No tiene sentido hablar ni decirle eso. La consulta de nosotros en nutrición en este mes es para uno decirle orientaciones para que no hagan tantos daños hasta que llegue. O no se limiten también. O no se limiten hasta que pasen estos días de fiestas. Y los ejercicios siempre aportan. Cuando usted tiene una vida que se levanta en la mañana y puede caminar 20 o 30 minutos y si el clima no lo permite, hasta en la puerta de su casa, de puerta, de extremo a extremo, usted puede hacer 10 a 15 minutos de ejercicios. Eso le da beneficio porque está demostrado que una dieta saludable, una vida activa de ejercicios y una educación en el tema de su medicación y su tratamiento en los horarios y los parámetros establecidos, usted tiene un control sobre su enfermedad. Que ahí es donde vienen los internamientos ahora en diciembre. Los pacientes que me llegan por emergencia es esto, que descuidan su tratamiento. Se pasan con las comidas y el exceso de carbohidratos y eso hace que se descompensen y sea necesario ingresarlos o deben vivir por emergencia. En el tema de los niños y los jóvenes, que generalmente las sociedades van formando una generación obesa desde temprano. ¿Cuál es la situación de obesidad de nosotros como país y qué debemos hacer? Bueno, la obesidad a nivel mundial, nosotros tenemos un mundo que dice que es pobre, pero es el mundo más obeso que tenemos. Debido a que las personas al no tener una actividad física, al comer demasiados carbohidratos, van acumulando, nosotros tenemos la tendencia de que el niño que está gordito, rosadito, ese es el niño que está saludable y cuando vemos un niño en el peso que debe de estar, decimos hay que darle comida, hay que darle cuchara porque está desnutrido. Entonces es desde la educación, desde la casa que tenemos que comenzar. Entonces a ayer ya le ha faltado cuchara la vida entera. No, ayer ya tiene hipopapemia. Buenos días, ayer ya lo digo con el perdón, doctor. Casi buena noche, pero adelante. Quiero aprovechar para preguntarle a doctor. Saluda, te infierro, saluda. A todo el equipo. Doctor, hay ahora en las redes sociales vemos muchas personas que se hacen llamar doctores y que hablan entonces, hay como una especie de controversia con relación a lo que se puede y no comer. Se dice que la carne roja es mala, pero hay una tendencia que dice que no, que es buena. Que la grasa es mala. Entonces hay una tendencia que dice que no, que es buena, que es bueno comer chicharrón y todo eso. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Incluso sobre el pan y el horario, si es bueno comer pan de noche. Pan de noche. Bueno, hay tres preguntas. Hay primero con el pan, como es la más sencilla. El pan es harina, no importa la hora que usted se la coma, igual que las frutas. Que hay personas que dicen no comer fruta de noche. Muchacho, tú estás comiendo fruta de noche. No, lo que importa es la cantidad. Cuando usted ingiere carbohidratos, lo que importa es la cantidad. De nuestra dieta, un 60%, un 40, un 60% debe ser carbohidratos, pero que sean carbohidratos complejos. Tenemos el ejemplo de un pan y tenemos el ejemplo del arroz, por ejemplo, por así decirlo. El pan es harina más fina, es un carbohidrato más simple, se absorbe más rápido en la sangre y por eso tiene la tendencia a subir los niveles de azúcar más rápido. Si usted se come la mitad de un pan, no le va a hacer tanto daño, pero si se come dos y tres, cuatro panes y los junta con refresco, con jugo, está dándole azúcar fina, azúcar que pasa rápido a la sangre y eso hace que el cuerpo tenga que responder a esa avalancha. Precisamente el desayuno que había en la educación, era un desayuno creando niños diabéticos. Sí, bueno, por comer azúcar la gente no se vuelve diabético, es una aclaración, porque usted coma altos contenidos de azúcar no se vuelve diabético, pero si hay un problema en la producción de insulina o en la secreción de insulina, ya entonces entra el problema de la resistencia a la insulina y puede aparecer la diabetes. Segundo, un motivo frecuente de consulta, o quedamos bien con el pan, ¿verdad? Que el horario no interfiere, sino la cantidad. También... Es decir que, por ejemplo, lo que se sientan con una funda de pan y un bilíguez. Y un bilíguez. Eso hace que tu cuerpo tenga que reaccionar como cuando se destapa una presa. Sí, sí. A esa avalancha de glucosa que tú le estás entrando y el cuerpo tiene que responder. Cuando tú lo haces una vez, no pasa nada. Pero cuando lo haces repetitivas veces, y tú tienes ya un familiar diabético, tienes herencia familiar, tienes esa tendencia. De la pregunta del chicharrón, esa pregunta me la han hecho varios pacientes en esta semana, porque anda algo en las redes muy fuerte. Y cuando a nosotros nos dicen algo que nos gusta, aunque sea mentira, eso es lo mejor. Porque nos gusta que nos mientan. Todo es saludable para un tipo de persona. Ustedes conocen los luchadores de sumo, que tienen kilos por demás, pero su grasa es saludable. Entonces, por eso no mueren de infartos. Si nosotros nos vamos a que yo tengo problemas con colesterol, teniendo un peso como tengo, que Yer Jan, si le hacemos análisis, puede tener problemas con colesterol LDL, que es el que se ha demostrado que puede tapar las arterias del corazón, y oye esa noticia y se faja comer chicharrón, yo quisiera saber si el que lo publicó en las redes va a ir a la casa de Yer Jan, cuando él esté enfermo o esté con algo, a decirle, ay, yo no era para ti esa información. Si nosotros estamos sanos, podemos consumir cualquier tipo de alimentos, y nuestro cuerpo lo metaboliza, lo hace bien, porque nuestro cuerpo fue hecho perfecto, una máquina perfecta, que aguanta de todo, incluso aguanta toda la porquería que nosotros le echamos, con las comidas chatarras, con las comidas procesadas, ultraprocesadas. Entonces, cuando llega una enfermedad y choca eso, que nosotros le estamos echando basura a nuestro cuerpo y el cuerpo no puede responder a eso, entonces pasa que viene el infarto por estar comiendo grasas saturadas, frituras. Entonces, si a usted no tiene problemas con colesterol, como yo he tenido pacientes que están gorditos, 250 y 300 libras, y no le encuentro ningún problema con colesterol, ni le encuentro problemas de cardíacos ni nada, él puede comerse su chicharrón si es en la fase de masa, porque Francis decía que qué vamos a comer, y hay muchas opciones que podemos comer. ¿Qué es lo que vamos a comer? Carnes rojas es saludable porque es la más alta en proteínas. Yo tengo un paciente desnutrido y debo utilizar carnes rojas en una etapa. Hay otras etapas cuando este paciente me llega a insuficiencia renal o a nefropatía pre-renal, donde yo le quito todas las carnes rojas, incluso le quito las carnes de huevo y pollo, porque forzar el riñón con demasiada proteína me lo acelera a que llegue a diálisis. Entonces, nosotros también trabajamos con diálisis peritoneal en la parte de nutrición, y cuando tú ves un paciente que está en etapa pre-diálisis, eso es que tiene los niveles de uri, creatinina altos, y tú lo forzas con más proteína, lo llevas más rápido. Entonces, ese paciente oye que la carne es buena, que el comer chicharrón es bueno, se jarta de chicharrón, y ahí tenemos una nefropatía más rápida en él. El doctor me recomendó, cuando yo lo visité, que, hablando de la ropa, imagínate, uno arrocero, decía, usted se come la cantidad de un puño de su mano, y yo me ponía un guante de boxeo. No, no, mira lo que le pasó. Yo me como un puñetazo. Mira lo que le pasó a mi tía, va a un doctor, a una cita médica, a Estados Unidos, por el tema de su dieta, y el doctor le dice, no puede comer arroz, le dice el doctor, a ella, y ella llegó a mi casa y dice, dame un poco de concón, y digo yo, pero tía, no, el doctor no me habló de concón. Fue del arroz, fue del arroz. El arroz hace daño, porque también vi otro, creo que, como un médico hindú, que dice que el arroz no hace daño. ¿Hace realmente daño el arroz? Es la forma de preparación, número uno. Saben que nosotros le echamos mucho aceite. Hay personas que lo cocinan y no le echan aceite. También la cantidad de sal, lo que le agregamos, las cosas que le agregamos. La cantidad de arroz correcta para una persona es lo que quepa en su puño cerrado. ¿Y el tipo de arroz? No el puño de boxeo. ¿Cómo? El tipo de arroz también. El tipo de arroz, que el integral tiene menos carga glucémica. Ahí es que nosotros debemos caer. Índice glucémico es lo que me dice a mí, qué tan dulce es algo. Manuel, eso es como una taza, más o menos. Una tacita pequeña. Una tacita pequeña. No me diga que es como de café. O esta. Esa es un buen ejemplo. Sí, más o menos. Ese es un buen ejemplo. Lo que le quepa en su puño, para la proteína, la palma de su mano. ¿Y qué es lo que vamos a comer? Podemos comer arroz, podemos comer trigo, podemos comer víveres. Para el cuerpo, el cuerpo no sabe lo que es proteína, lo que es carne de tal tipo, o que si no lo interpreta o lo decodifica. Ah, no, el amado sabe. Como proteína, como carbohidrato y como grasa. Yo le doy arroz, le doy víveres. Por eso los guineítos, la gente piensa que son santos. Y dicen, no, yo no puedo comerme una tacita de arroz, pero puedo comerme 10 guineos. Y están en un error. Porque es lo mismo. Es la cantidad también. El cuerpo lo interpreta como lo mismo. Es la cantidad lo que importa. Las proteínas, debo comer, consumir, la cantidad que me quepa en la mano, en la palma de la mano, y del grosor de mi mano. Y los vegetales, con las dos palmas abiertas. Eso es más o menos. Los vegetales. Los vegetales, las dos manos abiertas. Perdón, doctor. Perdón, doctor. El tema de la proteína, la palma de la mano y el grosor, viene siendo como un filete. Sí. Sí. ¿Una porción? Exactamente. Una porción de lo que sería un churrasco. Mira, yo quiero hacerte una pregunta para mí. Pequeño. De 8. Yo tengo, en el año 96, 97, yo tuve una situación que producto de una ingesta de un filete miñón, es decir, un filete de res con hongos. Sí. Eso me paralizó la vida. Lo que al día siguiente, luego de medicarme, yo estaba interno. Hice una vida normal comiendo con las manos abiertas, muchos vegetales. Sí. Y me pareció bien. Hasta el día de hoy, yo no le he puesto la mano a embutido. Carne de ninguna. ¿Una carne? Ninguna. ¿De dónde tú encuentras la proteína? ¿Una vida triste? Proteína vegetal. Vegetal. Bueno, la habichuela, la berenjena, berenjena y demás. Lo que pasa es que yo consumo también carne de soya, salmón. Vegetal. Y eso es lo que yo, y puede que un día que otro, un filete de mero, pero criollo, no lo que hay de imitación. ¿Qué se puede comer en este fin de semana? No, lo que yo quiero es saber de mí. Pues consúltalo. Si esa parte, si esa parte de mi nutrición, ¿debo quitar la soya, la carne de soya, lo que sea? No. Hay unos pacientes que tienen una vida vegetariana, si obtienen la proteína de forma vegetariana y cuando uno hace su evaluación lo encuentra bien, no hay que aportarle animal, grasa o proteína animal. ¿Qué pueden comer el 24 de diciembre los pacientes diabéticos? Usted, si va a cenar con arroz en la noche, no puede comer arroz al mediodía. Debe comer vegetales y carnes al mediodía y no sumar, no pueden sumar en la cena, la telera, el pastel en hoja, el pastelón de plátano maduro y el arroz. Ustedes deben elegir uno de esos. Póngale la lasaña ahí también. Y la lasaña, uno de esos cinco. No pueden juntarlo los cinco como plato para diabéticos. Las carnes, si puede comer un poco de cerdo, que sea de la parte de la masa y que usted sepa que lo hicieron bien para que no le haga daño con una bacteria o algo. El pollo y qué otro acompañante se puede dar. Los dulces no le tocan. Los pavos. El pavo, cerdo o pollo. Y también como acompañante, una tacita de vino, porque van a preguntarme por el alcohol. El vino tiene mucha azúcar. Una tacita de vino, pero una tacita. Entonces, una copa. Y si es alcohol, dos dedos. No así, sino así. Bueno, yo tenía un... Yo tenía un comerciante amigo de Santiago, que él, tú lo veías con un jarro en el negocio y el que vaciaba era un barceló enterito. Y aquí tomándome... Pero yo no bebo mucho. Yo lo que bebo es dos deditos de romo y dos de Coca-Cola. Bueno, gracias, Emanuel. Muchas gracias por la entrevista. Interesante, porque la gente tiene que saber cómo cuidarse. Ahí está la primera fase de la vida. Cuídese usted. Autocuidado.